de que podemos lograr todas nuestras metas basadas en el trabajo en equipo, seguro que juntos hacemos más. Caminemos de la mano para mantener la unión y el fortalecimiento de la inocencia. Quiero finalizar estas palabras reiterándoles que hoy podemos afrontar con confianza el futuro y los desafíos por venir. Sabemos que no será sencillo. Avancemos reafirmando el compromiso de mantener la búsqueda de nuevos proyectos que les permitan acceder a mejores condiciones de vida. Los invito a que vivamos este festejo y conozcamos un poco de lo mucho que tiene esta hermosa ciudad anfitriona. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias.